Ayer no creo, ayer no creo, ayer no creo, ayer no creo que, yo no creo que cambie, ella no es Kim ni tú eres Kanye, se puso color rosa como Tussie, ella no jugó pero Tussie, na 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 na, ella quiere salir con sus panas, llegar borracha en la mañana, ay que no falte la bujana, ahora todo es cuch, fuck this simple marihuana. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose, papi deja la bulla y a otro tiene la suya. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose, papi deja la bulla y a otro tiene la suya. Se canso de ser sana, llega borrachita en la mañana, no le importa si nadie la ama, hay mucho tiburón, pero en ese mare ya no nada, ya no quiere una vida salada, prefiere algo mucho más dulce, un man que le impulse, no quiere condón, no quiere que una vez la use. En su espalda ya no va a cargar con tus cruces, y si la ves con otro por el medio no brose. Me dice Miss Lonely, siempre sola, llama al DJ pa' que le ponga esta rola, que viene de varios días, mejor dicho varios meses, de estar llorando estupideces. Y madura, la reconciliación está dura, yo veo difícil que encuentre la cura, y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que me vieron con fulana besándote, a ver, deja la bulla y otro tiene la suya. Y desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándome, que me vieron con fulana besándome, baby deja la bulla, cada cual con la suya. Aún yo no sé cómo lo hiciste, pero mi corazón tú partiste, ahora eres tú la que está triste, por ti lo siento ya perdiste. Vete ya de ti, no quiero saber más, ahorra tus excusas, para ti no hay na'. Sufre, llora, porque estoy de moda, y por querer jugar te quedas sola sola. Y no puedo imaginar que otro man pueda tocarte, por eso mejor me quedo soltero, buscando amores pero pasajero, y desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándome, que me vieron con fulana besándome, baby deja la bulla, cada cual con la suya, oíste. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándome, que me vieron con fulana besándome. Papi deja la bulla, y otro tiene la suya. Remix, de la quieto de la GZ, Big up to Sex Music, Dímelo Flow, J Quiles, Háblale yo. Big up to Sex Music, Big up to Sex Music, Big up to Sex Music, Panamá, Puerto Rico, Big up to Sex Music, 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 Big up to Sex Music,